bienvenidos a su canal mayra león como se encuentran gracias por acompañarme una vez más miren qué hermosas flores espero que hayan pasado muy buena navidad noche buena que estén súper bien y que como les dije la vez pasada en comentarios así decían frijolitos con queso pero que no las hayamos pasado en familia y llenos de salud ok bueno vamos a trabajar estas florecitas si se fijan quedan distintas este listón está un poquito más rígido y este está un poquito más aguadito miren al tiempo de tocar se ve está distinto se mira distinto y se siente distinto ok bueno esta ocasión estoy utilizando falla aquí tengo aquí las voy a dejar y esta es la falla más más aguadita y es la que vamos a trabajar ahorita está un poquitito un poquitito más durita pero este sí es un poco más dura ok más rígida entonces vamos a trabajar esta ok la forma de hacerla es la siguiente vamos a estar utilizando yo estoy utilizando dos cartoncitos miden 4 centímetros de ancho y de largo 5 centímetros ok solo los colocando así y estoy cortando si quieren hacerlo pieza por pieza por pieza para que les quede más parejito el pétalo o si lo quieren hacer de muchas piezas pues ya es decisión de cada una cortamos voy a cortar nada más 6 piezas porque ya las otras las tengo adelantadas vamos a estar ocupando 36 pétalos del mismo largo y del mismo ancho 2 4 5 6 ok colocamos ahí ahora vamos a agarrar este es igual que este solo que ya le dimos la forma ok le dimos la forma pues nada más un poco redondita como pétalos voy a acomodar mis pétalos aquí si podemos colocar de varios pétalos para cortar mucho más rápido acomodo yo estaba colocando de 10 pétalos con unas tijeras muy filosas y verán qué rápido termina voy a colocar una aguja delgadita para chaquirón así y le voy a colocar este pétalo aquí así nada más y que sobresalga esto porque lo vamos a cortar nada más le vamos a dar forma desde acá no pegadito porque como vamos a arriscar lo y seguimos cortando solo en forma de pétalo así miren si se fijan no está muy pegado entonces vamos a cortar a retirar perdón y acuérdense bien 4 por 5 de largo y ancho 4 ok y ya nada más hacen su petalito así bueno ahora ya que lo tengo aquí vamos a estar ocupando el mechero y nuestra pinza para las pestañas perdón ahora vamos a agarrar nuestro pétalo esto es para no quemarnos y pasamos calor que se selle y luego que se arrisque así ok esto vamos a hacer con todos los pétalos sellamos y le damos la forma para que se arrisque acomodamos y vemos que está un poco chuequecito lo acomodamos sellamos le damos forma y listo esto es pues práctica nada más así lo mismo le ayudamos a que baje un poquito con lo mismo calientito y listo y listo así apagamos el mechero a mí me encantó como se ven me fascina se ve súper bonita y ahora sí vamos a empezar a trabajar tengo los pétalos adelantados yo aquí y vamos a ocupar hilo y aguja y nuestra pistolita de silicón ok aquí tengo mi aguja y vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar un pétalo y el izquierdo lo vamos a montar arriba del derecho y vamos a empezar a pasar costura ok tratando de que las mismas puntadas vayan en toda nuestra en los pétalos iguales así este listón me gustó mucho porque pues como les digo está un poco más más aguadito y permite pues mayor facilidad de costura en nuestros pétalos puede que nos quede pues yo siento que a mí la flor rosa fuerte me quedó pues si me quedó bien pero no me quedó como esta que se ve un poco más pareja tiene mucho que ver en la forma de quemado esta queda más dura el sellado queda más durito pero se ve bien sabiéndolo acomodar sabiéndolo sellado pues el trabajo queda bien no lo hice con satín porque dije yo ahora lo voy a hacer con falla ya ven que siempre trabajo con satín voy a intentar también hacer unas con satín aquí en la punta yo siempre le vengo dando unas dos puntadas nada más cuando son las 12 y las 12 piezas en la capa de abajo y en la capa del medio pues son 10 piezas y en la capa siguiente son 8 y después son 6 así es como la hice ya depende del gusto de cada una como la quiera dejar perdón llevo 2 4 6 8 9 10 ahorita me di 2 2 piquetes con esta porque está más durita como les digo me piqué este dedo y aquí me lo metí entre medio de la uña no es mugre lo que traigo es sangre que me quedó ahí que me duele el dedo ya sabrán ya sabrán de lo que les hablo cuando nos metemos la aguja ahí adentro hoy duele muy feo 2 4 6 8 10 11 y vamos por la 12 ok esta lleva 12 la capa de abajo lleva 12 y vamos a cerrar vamos a agarrar igual el izquierdo y vamos a girar el izquierdo arriba del derecho como traemos nuestros pétalos igual y le damos las mismas puntadas y vamos a sacar la aguja por fuera vamos a acomodar tratándole de dar pues una circunferencia no muy grande a como querramos nuestra flor más o menos así que no nos queden los pétalos tan apachurrados los pétalos también más o menos así sí ok entonces voy a hacer ya así les quiero agradecer todos los mensajitos que me dejan muchas gracias de mi salud pues ahí vamos muchísimas gracias y si estoy comiendo muy bien para poder subir todo los glóbulos blancos glóbulos rojos todo bueno esta es nuestra primera capa ahora voy a hacer las demás y vuelvo ya llevo ya llevo la segunda capa y miren este paso es muy importante no me lo vayan a cortar antes de tiempo tienen que medirlo aquí la florecita tienen que ver que les vaya a embonar bien ahí y que la circunferencia de afuera sea pues más chiquita que la de adentro ok fíjense bien cómo va a ir quedando poco a poco así vamos a ir haciendo todas no van a cortar el hilo hasta que estén seguras que ahí les va a gustar yo nada más voy a fruncir un poquitín así y yo ya le voy a pasar su costura ok así van a ser las otras demás capas esta es de 12 de 10 la que sigue de 8 y ya la que sigue de 6 ok ya tengo terminada mis piezas acá tengo la otra nada más que primero voy a ver si va a embonar ok antes de todo pues vamos a a ponerle silicón en el nombre sea de dios que nos quede muy bonita bueno abrimos entonces vamos a colocar el silicón alrededor es necesario ok ya que hicimos esto entonces vamos a abrir un poquito nuestra flor también la capa y la vamos a meter entre medio de dos pétalos 1 ok ahora giramos y se fijan así queda la capa va a meter ahí adentro y ahorita voy agarrando forma ahora vamos a agarrar esta acomodamos también y la vamos a acomodar aquí igual el silicón ahí directamente y abrimos también igual manera entre medio de dos pétalos 1 apachurramos giramos para ver si está bien colocado como les digo cada capa tiene que ir adentro de una así se tienen que ir viendo entonces ya que hice esto si quieren dejarla si ustedes saben pero ya le tienen que colocar un centro más grande entonces esta pieza la voy a colocar aquí y pues ahí es la medida solo voy a arrematar o asegurar como ustedes le nombren corto me aseguro de que esté bien distribuido mi surcido y entonces aquí adentro también le voy a colocar el silicón ok ahora sí voy a colocar ahí me aseguro por atrás que me quede bien estoy aquí si ustedes le quieren colocar un pedacito de pellón de interlón de fieltro lo que ustedes gusten o como le nombren en su ciudad pues lo hacen yo aquí tengo mi centrito entonces ya nada más lo coloco aquí adentro o el centro de su elección que tenga ok o si no le quieren poner centro o si quieren hacer más y más chiquito más chiquito esto pues ya nada más van disminuyendo pétalos o si aquí le pusimos seis pétalos le vamos a poner cuatro tres dos y así sucesivamente si se fijan como les digo varía mucho el listón este listón pues les decía está un poquito más duro y este está más blandito tiene la misma consistencia que este y queda muy bonita ok miren me fascina ya nada más le ponen las hojitas de su preferencia más chicas más grandes como ustedes elijan decidan y manden ok bueno por mi parte es todo las dejo espero que les haya gustado mucho este tutorial que sean de sus flores preferidas y pues muchísimas gracias que tengan un muy bonito día porque este vídeo pues va a salir creo que 27 o 26 algo así bueno las dejo por mi parte es todo esas florecitas me súper encantaron les voy a hacer un poquito más de acercamiento para que la chequen bien bueno soy su amiga y servidora Mayra León del puerto de Mazatlán Sinaloa te invito a los canales de flores y más Mayra y manualidades la hormiguita por mi parte es todo Dios te bendiga y hasta la próxima si te gustó ya sabes que me puedes ayudar compartiendo suscribiéndote y reglándome un like hasta la próxima bye 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 y y y y y y y y